El próximo miércoles 17 de agosto, ese día Rajoy ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional del PP para decidir si aceptan o no las seis condiciones puestas por Ciudadanos para votar sí a su investidura. No puedo ni debo tomar esa decisión en solitario. Condiciones que según Rivera aceptaría cualquier demócrata, por lo que no duda que el PP también lo hará. El Partido Popular hará cuanto esté en su mano para que pueda abrirse esa negociación. Esa impresión se lleva tras reunirse por tercera vez desde las elecciones con Mariano Rajoy. A partir de ahí, el líder de Ciudadanos exige que se convoque el debate de investidura. Nosotros hemos dicho que cuanto antes y cuanto antes es en cuanto el Partido Popular apruebe esas condiciones en su ejecutiva. Y ahora sí, los números podrían dar, ya que Rivera da por descontado que al menos el PSOE se abstendrá porque las condiciones al PP ya las respaldó Sánchez en su acuerdo de gobierno con Ciudadanos. Doy por hecho que el Partido Socialista, en todo aquello que lleva en su programa de investidura y en todo aquello que se ha comprometido públicamente, pues estará a favor. Vaya, faltaría más. No lo tiene tan claro el presidente en funciones. Rajoy sigue alertando de unas terceras elecciones si los socialistas se mantienen en el no. El Partido Popular entiende que es urgente tener un gobierno en España y sería un disparate que tuviéramos que celebrar unas terceras elecciones. E insiste en que seguirá intentando sumar el PSOE de alguna manera a los grandes acuerdos que necesita España.